Amigas, amigos de Tres Grados Streaming, mucho gusto volverlos a saludar. En esta ocasión se encuentra con nosotros aquí en el set de grabación Daniela Martínez, ella es profesora de artes del Colegio Teiscali. Buenas tardes, Daniela. Hola, buenas tardes. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Platícanos de entrada para que todos los padres de familia estén enterados de esto. ¿Qué ventajas tiene el Colegio Teiscali sobre otras instituciones educativas? Bueno, el Colegio Teiscali es una escuela activa. Sin embargo, no es cualquier escuela activa. Nosotros somos una escuela que tiene su propia metodología que surgió después de mucho trabajo durante 21 años que lleva en la institución juntando las mejores teorías educativas que existen en el mundo. Nosotros trabajamos con el método de proyectos que es la mayor ventaja que puede existir a comparación de la escuela tradicional porque un proyecto que tiene cada grupo es un interés que tienen los alumnos del mundo real. Cualquier problemática que exista en el mundo que les interese, ellos van a aprender cada una de las materias a través de ello. Es decir, van a aprender inglés, van a aprender francés, van a aprender artes, van a aprender matemáticas, español y todas las materias a partir de los insectos, a partir de los problemas climáticos, a través de la comida. Lo que ellos quieran investigar a través de un proyecto, van a absorber las materias. Entonces, el conocimiento es como el resultado de su interés por el mundo. Lo que significa que cuando ellos salgan al mundo real, cuando se acabe la escuela, van a poder aplicar todas las materias. A diferencia de la escuela tradicional que tal vez aprendes materias y luego sales y no sabes qué hacer con todo ese conocimiento. Claro, ¿no? Y en cambio en la escuela lo aplican sin darse cuenta y cuando salen no van a tener este conflicto de para qué eran las matemáticas, para qué era el español, para qué era el inglés, ¿no? Ellos ya van a saber, van a tener la experiencia de haber tenido pues la aplicación de todos estos conocimientos antes. No, digo padres de familia para que la vayan pensando para el próximo ciclo escolar. Ahora bien, Daniela, sabemos que en diciembre tienen toda una serie de eventos, pero hay uno en especial que nos vienes a platicar. Sí, en diciembre tenemos nuestro festival de Navidad, ¿no? Que igual que todas las actividades se realiza de acuerdo a los proyectos. Entonces no es el típico festival donde ves las mismas canciones de Navidad, sino también relacionados a los proyectos. Y en este caso tenemos el cierre de nuestro taller de teatro que tenemos en las tardes, lunes y miércoles, donde vamos a presentar una obra que se llama Cuestión de narices, de dramaturga mexicana Marusha Vialta. Ella falleció hace tres años, sin embargo es una de las mejores dramaturgas que existen en este país. Y bueno, yo adapté la obra para que mis alumnos pudieran presentarla. Es el domingo 17. Combinamos un poco el guión de Marusha junto con bailes contemporáneos, de expresión corporal, donde ellos representan los problemas del mundo, ¿no? Las guerras, la amistad, el amor. Y como por cualquier detallito somos capaces de pelear y no fijarnos en lo que realmente importa. Y son un grupo de diferentes edades. La más chiquita tiene tres años y el más grande tiene 14. Entonces es un proyecto muy bonito en donde puedes ver diferentes edades platicando de, bueno, expresando temas muy importantes, ¿no? Como lo es el amor, como es la amistad, como es la guerra. Y es un evento totalmente gratuito el domingo 17 a las 18 horas en el colegio. Y bueno, están todos invitados a que vengan con los niños. Es un trabajo que se hizo también con el apoyo de los niños. No les di yo el guión y ellos se lo aprendieron. Ellos fueron construyendo sus personajes. Es para toda la familia, así que pueden venir de cualquier edad. No importa que sean o no hijos de padres de familia que estén en la escuela. No, para nada. De hecho, el taller de teatro empezó como una necesidad de varios de los alumnos de la escuela, ¿no? Nosotros tenemos varias actividades artísticas. Hemos tenido maestros de ballet, hemos tenido maestros de música, hemos tenido maestros de diferentes tipos, diferentes ramas artísticas. Sin embargo, en cuanto a la danza y el teatro, vimos una necesidad, yo específicamente como la maestra de arte. Y se me ocurrió hacer una compañía de teatro de la escuela. Sin embargo, está abierto a cualquier alumno. Cualquier alumno de cualquier otra escuela puede venir, inscribirse y ser parte de esta compañía. Entonces, domingo 17, a partir de las 4 de la tarde, ¿verdad? De las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde. Llega un poquito antes para que vaya apartando lugares. Vamos a tener un café súper rico, el Café Unión, que va a estar ahí compartiendo de sus productos. Entonces, pues si quieren llegar antes, no hay ningún problema, porque pueden sentarse, tomar un cafecito. Después vamos a romper una piñata y vamos a disfrutar, pues, de las fechas, ¿no? Entonces, va a ser un momento muy bonito para todos. Cerrar nuestro taller de teatro, hacer nuestra presentación y compartir, pues, la piñata, el cafecito y el ponche con todas las personas que nos acompañan. Bueno, pues ahí está abierta entonces la invitación. Eso sí, le invitamos a que si usted por X o Y razón no pudiera llegar a asistir al Colegio Fiscal en esta presentación, le recordamos que vamos a estar transmitiendo completamente en vivo a través de Tres Grados Streaming este evento y también por las redes del Instituto Tezcali, del Colegio Tezcali, para que usted esté muy al pendiente de esa transmisión. Daniela, muchísimas gracias. Gracias. Hombre, al contrario, gracias a ti. Y también a ustedes, amigos, amigas de Tres Grados Streaming, muy al pendiente de lo que seguiremos compartiendo con ustedes. Tres Grados Streaming